En el mes de septiembre le dije a mamá, le dije a papá, me voy a trabajar En un viernes siete, me sentía tranquilo, nunca me imaginaba lo que iba a pasar conmigo Cuando iba en el camino me encontré a unos amigos, me dijeron así No vayas, no vayas al trabajo, vamos a Riverside, en la calle Magdonia hay fiestas Y nos fuimos, nos fuimos a dar la vuelta, a dar la vuelta y a dar la vuelta Yo me sentí muy feliz, en aquella fiesta todo era sonrisa Había drogas, licor y prostitución en aquella fiesta Pero de pronto, un joven sacó su rifle y un balazo entró en mi vientre Y aquella felicidad, por un grito amargo, cambió al instante Se fue mi respiración y bañado en sangre, sentí la muerte Y mi vida se iba, se iba, se iba, se iba, se iba, se iba Los doctores no me daban ninguna esperanza de vida Pero la iglesia de Dios le dijeron al Señor Dale otra oportunidad ¡Gracias! 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 Pero de pronto, un joven sacó su rifle y un balazo entró en mi vientre Y aquella felicidad, por un grito amargo, cambió al instante Se fue mi respiración y bañado en sangre, sentí la muerte Y mi vida se iba, se iba, se iba, se iba, se iba, se iba Los doctores no me daban ninguna esperanza de vida Pero clamaron a Jesús y ahora soy predicador ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video